Bueno, yo lo que voy a tratar, aunque cuando uno habla de epidemias pues parece que habla o árido y como muy exceso, pero voy a tratar de que la conferencia sea lo más asequible posible. Entonces voy a hablar de lo que transcurrió en un siglo, en 15 años de epidemias aplicado en este caso a la cultura que estudiaba. Bien, en este periodo entre 1830 y 1930. Bueno, este es el índice de mi conferencia a lo que va a pasar. Vamos a ver, antes de hablar de las epidemias en sí, creo oportuno ver poco el contexto en el que estamos moviendo. En este periodo, ¿qué contexto había? Tanto geográfico, en él no lo vamos a tener mucho porque yo creo que Castro ya es, lo hacemos todos, el urbanístico, el sociodemográfico, el legislativo muy importante y qué teorías había en ese momento del modo de enfermar y del modo de contagiarse. También es importante porque fue variando las teorías. Y luego ya nos meteremos ya en las pandemias previamente dichas. Bien, bueno, hablar de contexto geográfico que no hay que estudiar, pero yo creo que no merece. Es la pena defenderse mucho porque estamos en Cantabria y yo creo que estudiar en el conocimiento de Navas, subrayar quizá dos aspectos importantes. Uno, son las superficies de 95 kilómetros cuadrados, eso a partir de 1872, porque hasta ese año, San Manuel Ayuntamiento Independiente y en ese año se fusionaron castroviales. Digamos que entonces, hay un periodo del que yo estoy hablando, entre 1830 y 1872 y que había dos ayuntamientos, castroviales y salvo. Pero a partir de esa fecha, ya es ayuntamiento funcional. Y otro aspecto importante, por el tema que voy a hablar, que es los 22 kilómetros de costa que tiene castroviales. Y eso es importante, sobre todo a la hora de controlar las epidemias, el fútbol de embarcaciones y demás. Bien, en cuanto a lo que decíamos antes, 22 kilómetros de costa y después las epidemias en el interior, que luego vamos a tratar. Bien, en cuanto al contexto urbanístico, los que yo creo que todos han visto en Castro, conserva fundamentalmente la estructura medieval, por lo menos en su casco viejo, con las dos calles principales, el casco viejo, la calle Lamar, la calle Rigales. Y este es un plano realizado que se conserva en el archivo municipal de Castro y que está realizado para la previsión de Mado. En la época, cuando se hizo el diccionario, en 1845-44. Bien, como decía, conserva, digamos, esta estructura, o conserva, evidentemente algunas cosas han cambiado, pero digamos, la estructura principal, el eje, digamos, la esquina dorsal de Castro sigue siendo, esta es la zona que hoy en día está cubierta la nada al mar, que en esta época estaba, pues era mar, no estaba cubierta, era el Arenal, digamos, esta es la media vía de arriba, la parte más antigua de Castro y Riales y la media vía de abajo, más moderna, digamos, más reciente, la primera que más antigua es esta parte, la media villa de arriba. Y esta es la carretera, digamos, que va para Santander. Hoy en día, los que habéis estado en Castro y Riales, porque aquí está hoy en día la plaza de Mercado de Abastos, antes estaba el convento de San Francisco, y había otro convento de Santa Clara, que en su momento, cuando había brote de epidemias, sirvieron a su vez también de hospitales acogida a los enfermos. Y el espacio que hay entre la muralla y las viviendas, este espacio tan amplio, eso permitió que Castro Riales salió a la muralla muy a finales del siglo XIX. De hecho, hay un presupuesto para que arriba de la puerta de la barrera, que está aquí, la salida hacia Bilbao, en 1898, por lo cual, buena parte de la muralla aún se conservaba a finales del siglo XIX. Bien, ahora vamos a pasar al aspecto demográfico. En Castro Riales había dos núcleos de población importantes. En la primera mitad del siglo XIX, como veis en la gráfica, los marineros. Acercamos más de 500, digamos, marineros censados. Y, sobre todo, fue decreciendo a medida que fue creciendo la población minera, como ahora vamos a ver. Bueno, esta es una gráfica que que vemos, quizá más claramente, el porcentaje, digamos, de la población marinera era predominante en esa época. Era el 70% de las profesiones en Castro minera del siglo XIX. También importante por lo que vamos a ver luego. Bien, como decía antes, el otro núcleo o vaginal importante en Castro eran los mineros. Sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con las minas resetares de Mianio, de Antón, fue creciendo, tan es así que en 1910 Castudiales tenía una población de más de 4.000 habitantes, teniendo en cuenta que en esa época Castro tenía 12.000 habitantes, poco más de 2.000. Es decir, que la tercera parte de la población eran mineros. También lo importante por lo que vamos a ver después. Bien, esto es una gráfica de la evolución de la población de Castro. Yo no sé si no, dejo a ver. ¿Veis bien? Mejor aquí, ¿no? Bien. Como veis, aquí, cuando estaba la población vinera en su auge, Castro en este momento tuvo hasta 4.000 habitantes, porque estamos hablando de una población importante en esa época. Bien, en contexto legislativo, aquí vamos a pasar un poco lo más brevemente posible, porque no quiero aburrir al auditorio con leyes. Pero sí que me gustaría destacar la Ley de Beneficencia de 1822 y la Ley de Ayuntamientos que salió de esta ley, en la que obligaba a todos los ayuntamientos a tener un facultativo en la articular, tal como decía la ley. Y luego la promulgación de leyes municipales y estatales, la Junta Municipal de Sanidad. Quiero destacar, sobre todo, la Ley de Sanidad porque no ha vuelto a haber una Ley de Sanidad hasta 1987, con el reglamento, es decir, siglo y medio, no ha vuelto a haber una Ley de Sanidad porque hubo promulgación de reglamentos, pero la Ley de Sanidad como tal no ha vuelto a haber hasta la ley de Sanidad, hasta 1987. Y esta ley, pues, desarrolló una serie de organismos como fueron, sobre todo la Junta Local de Sanidad, que a la hora de manejar brotes epidémicos o problemas de salud pública eran los encargados de establecerse. Bien, por otro lado están luego las teorías del modo de enfermar. En esta época existían lo que se llamaba las teorías miasmáticas, los miasmas, que según él dio testablemente el diccionario de la Academia para ser lo más exacto posible, y desde aquella emanación maloriente que se desprende de cuerpos enfermos, materias corruptas o aguas estancadas y que se consideraba causante de epidemias e infecciones. La teoría miasmática de la enfermedad fue formulada por Seidenhan en el siglo XV, perdón, en el siglo XVII, y Danzisi también. Bueno, entonces, en esta segunda mitad, las teorías miasmáticas, los posicionales médicos en general, la sociedad en general y los médicos en particular, estaban convencidos de las conexiones que existían entre la morbilidad y, por lo tanto, la mortalidad y el medio ambiente. Esas sutiles relaciones que se establecen entre las aguas, los vientos, el aire, los climas, el suelo, la alimentación y la aparición de epidemias y su distribución a través de los miasmas. Después, a medida que va pasando el siglo XIX y la segunda mitad, ya empiezan esas teorías a cambiar porque se tienen los microbios. Entonces, ya las teorías microbiológicas van a dar paso, digamos que las teorías miasmáticas van a ir decayendo para predominar las teorías microbiológicas que ya se van describiendo en aquel entonces. Es decir, que ya se luchaba la nueva higiene, se dirige contra seres reales y efectivos, ¿no?, como son los microbios. Y en que las teorías estuvieron conviviendo las dos teorías hasta que ya terminó predominando esta última microbiológica. Pero como luego vamos a ver, las causas de las epidemias se achacaban precisamente en la primera mitad a las miasmas. Por eso me ha parecido oportuno comentarles las teorías. Bueno, como he dicho antes, una parte importante del municipio castreño, esos 22 kilómetros de costa eran importantes porque las epidemias venían por tierra y por mar. Entonces, Castro, que fue un puerto importante durante este tiempo, fue uno de los puertos más importantes del Cantábrico, pues el flujo de barcos era importante también. Por tanto, el riesgo de derribar epidemias también era cierto. Tan cierto como que hubo muchos episodios de cuarentenas y demás. Entonces, según las teorías miasmáticas, la sanidad marítima Fernando VII en 1817 promulgó las providencias generales, que fundamentalmente trataba, entre otras cosas, de las cuarentenas. Yo creo que de las cuarentenas vamos a hablar de casi todos, ¿no? Pero, entonces, una de las cosas que hizo estas providencias generales fue la implantación, la construcción de lazaretos. En España en esa época había cuatro, en Pingo, Cádiz, en Mahón y, supongo que habéis visto, de Pedrosa. Es decir, cerquita, ¿no? Entonces, el lazareto de Pedrosa, los antecedentes, muy brevemente, hay visitados en 1834, una fecha que se solicitó el establecimiento en la isla de Pedrosa del lazareto, pero no se construyó hasta 1869. A ver si tardó unos treinta y tantos años más en construirse. Dejó de funcionar como tal en 1909, que pasa a ser hospital, que todos reconocemos, hospital de enfermedades óseas y tuberculosas, y ya en 1989 dejó de funcionar como hospital. Como decía, las providencias hablaban de cuarentenas en general y del sistema que había de decir sobre ellas. Entre otros puntos, estas cuarentenas reflejaban que las embarcaciones en la mar debían dar a conocer la patente en la que navegaban limpia, iban con bandera blanca, si tocada era bandera amarilla, sospechosa una bandera amarilla y negra en su longitud, y, si estaba sucia o apestada, era una bandera amarilla con un globo en el centro. No obstante, los que llevaban esta última silla de noche tenían que llevar un farol encendido para que se conoce que era un barco apestado. Entonces, cualquier barco que no tuviera patente limpia o cuya tripulación o mercancía no se adecuara a la recebida en su patente, así como aquel que presentase casos de enfermedades consideradas contagiosas, podía ser inmovilizado antes de su entrada en el puerto, y en el caso de querer desembarcar, debía cumplir la cuarentena. En este caso, los pasajeros invalineros eran aislados en las dependencias del lazareto destinadas a cada tipo de patente. Lo mismo se hacía con el encargamento, puesto que podía llevar consigo el agente morboso, que es lo que comentaba antes de la teoría miasmática. Una vez pasado el periodo de observación, en el caso de no presentarse ningún caso de enfermedad, estos eran admitidos en una libre plática. Entonces, al llegar un barco al puerto, la policía y el cerador de sanidad de dicho puerto de llegada debían acercarse a tomar razón del lugar de procedencia de la situación de la embarcación, y una vez realizados esos trámites, se autorizaba la siguiente visita, llamada de aspecto, con el médico para preguntar sobre la salud pública. La tercera visita se ocupaba ya del reconocimiento interior llevada a cabo por el médico y el celador, y si el examen era satisfactorio se admitía en el puerto, y si no, se negaba la entrada. Los buques tocados pasaban al lazareto ordinario, los sospechosos y los sucios a uno de los lazaretos en observación, donde las personas tenían que cumplir la cuarentena y el expurgo, es decir, desinfección de los efectos y las mercaderías. Esto, claro, tuvo mucha polémica porque, claro, llevaba un barco con mercancías en esa cuarentena, si eran perecederos, pues la venía total. Entonces, hubo muchas polémicas con estas cuarentenas por eso, por la pérdida económica que se suponía. Entonces, cualquier navío, llegado a Puerto, debía mostrar, antes del desembarco, la Carta Fede Sanidad, la patente de Sanidad que se otorgaba, que era una patente otorgada a las embarcaciones para que pudieran demostrar su salubridad, creada por las autoridades españolas a raíz de la epidemia de peste padecida de Marsella, en 1720. En ella, entre otras informaciones, debía aparecer el nombre del capitán, tripulantes de la nave y el de los pasajeros, además de especificar la naturaleza de su mercancía, así como el origen y escala realizada durante el trayecto. Sigue estando actualmente en vigor esta normativa y con similares características. Bueno, esta es la patente de que salían de Bilbao a Castrucciolores, que se ven muy bien, pero bueno, en el que se tocaba que podía pasar, con esa patente ya podías atracar y esta es una patente de una persona a la cual se le ha hecho un reconocimiento y se le ha reconocido que estaba libre de infección, de no presentar síntomas sospechosos o confirmados de cólera. Esto está también en el archivo de Castrucciolores, que es un archivo muy rico, en el que alguno que haya estado lo ha podido comprobar que es uno de los mejores, no es porque yo sea castreño, pero es uno de los mejores archivos que ha encantado ya. Ciertamente, si no digo el mejor, porque sería uno de los mejores. Muy completo. Bien. Y esta otra es una persona que estaba contagiada y se le ha fumigado. También en caso de ya se veía de Mena la provincia de Burgos. Y entonces, al pasar a la inspección, que estaba contagiada, entonces se le fumiga. Bien. Y después, aparte de las cuarentenas y las fumigaciones, también se establecieron los que se llamaban los corones sanitarios. Nada tienen que ver con los corones sanitarios que no hablan a los políticos, sino que eran corones sanitarios. No tienen nada que ver con los corones sanitarios que hablan a las comunidades. No eran corones sanitarios, sobre todo en la divisoria, en este caso, en el caso de Castro, en Nontón, en el querido pueblo Nontón, en Elaya, que los que habéis pasado por la carretera general habéis visto que hay dos. Una es una de fiestas o algo así, sobre todo en el que han sido filatos. Todavía se conservan una fruta en la América y ahí están, una a cada lado de la comunidad. Una de la parte de Vizcaya y otra de ahí. Y también lo que hablábamos antes de la fumigación de los seres y las personas. Bien. Bueno, entonces, lo que comentábamos antes, bueno, esto es la parte que comentaba antes, que hoy en día está ganada la mar, pero que en esta época estaba, claro, aquí en Bajamar, esto era la cloaca del pueblo. Aquí se llevaban las inmundicias, era un foco de infecciones, que, vamos, yo en la investigación hice la tesis sobre la senidad en Castro y entonces hay actividades continuas sobre la... Bueno, es que era un foco de infecciones, un foco de infecciones, sobre todo en Bajamar, como es el caso ahora, ¿no? Bien. Como comentaba antes, los dos núcleos poblacionales, los más importantes eran los marineros y los mineros. Y también carne del cañón de las epidemias, puesto que eran dos poblaciones detenidas en lo económico. Bueno, todos sabemos las penurias que son los marineros. Y esta es una de las calles de Castro, una de las más marineras, la calle de San Juan, que está, si conoces el marinero, la parte izquierda es... Hoy en día no está así, pero bueno. Pero algunas casas todavía tienen una de las calles más marineras que el de Castro. Bien. Comentaba antes que los marineros eran una de las poblaciones más importantes, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Y aquí citó textual que comentaba Ramón Ojeda San Miguel, que ha sido un investigador y es investigador de los temas marineros de Castro-Diales. Dice, los marineros viven en malas condiciones higiénicas porque, aparte de la poca limpieza que hay en las habitaciones, carecen completamente del aire necesario para la vida. Por cuanto, según los médicos, para vivir en buenas condiciones y sin que la salud se resienta, se necesitan próximamente 40 metros cúbicos por individuo. Y aquí tocará a cada uno solamente 15 metros cúbicos. La aglomeración de toda ajuaga de casa en un cuarto que hace de sala, alcoba y comedor. Tiene que ser fortesamente nocivo para la salud. Y, como decía, el otro núcleo importante eran los mineros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la explotación de las minas de Setares, Mioño. Y, como hemos dicho antes, era una población importante. La tercera parte de la población de Castro eran los mineros, sobre todo entre 1910 y 1920. Y, esto es muy curioso, porque aquí en esta foto, aunque no es muy buena, pero no la había mejor, aquí vemos niños y mujeres con cestos de mineral cargando, cargando barquitas, que estas barcas iban hacia los veleros a cargar. Antes de, por supuesto, esto es anterior, cuando se hicieron los cargaderos, que eso ya, vamos a ver si ya... Con unas condiciones tan penosas y la mala alimentación, pues... Esto es el poder de mineros de Setares que hoy en día no existe, lo que ya son las ruinas, porque es un barrio que creció al mor de las minas, y una vez que las minas dejaron de exportarse, pues, desapareció y está en ruinas todo, no existe. Pero bueno, cuando aquello es una población importante, como luego vamos a ver. Bien. Y, citar una cita también que viene en uno de los documentos que hay en el archivo de Castro Viales, que dice que, por ejemplo, en Notañes, que eran todos los pueblos donde habitaban los mineros, en 1888 existían 19 dueños de viviendas con habitación en la zona minera y que admitían peones de posada con una capacidad de hospedaje a 200 personas, pero en condiciones de extremo amontonamiento, 10 personas en una habitación con una única ventana, 6 personas en un antillo que obligaba a caminar agachado y 4 en el pasillo que comunicaba a comuniones, la mala alimentación y luego las mojadoras que cogían. Pues, es de suponer que uno de los, cuando había problemas, una epidemia, pues la población más afectada, eran estas dos que vamos a hablar, que eran los mineros y los marineros. Bien. Bueno, pues, una vez de haber descrito un poco el contexto en el que nos movemos, que me ha parecido preciso y oportuno, para explicar un poco más, pues vamos a ver las primeras cubas en el siglo XIX y de las cuales tenemos documentación. porque claro, de todas no hay, pero de las que hay documentación, son de las que vamos a describir, evidentemente. Bien. La primera fue la epidemia de cholera de los años 1833-1832. De ahí no hay datos directos y no me he encontrado en el archivo, de Castudiales, porque la mayor parte del archivo de Castudiales, porque la mayor parte, lo siento por la información que aquí estoy es, es parte del archivo. Aquí ha sido información indirecta, a través del ICANE y del archivo de Cesano. Y según, o sea, con esta fuente documental del libro de Finados, también del registro del archivo de Castudiales, también tiene un libro de Finados, además del que hay en el registro civil, o sea, digamos que hay dos. Bueno, pues según esto, en Castudiales hubo, en el año 33, 51 muertos y en el año 34, 98, fallecidos en ese año por la epidemia de cholera de 1833. Y esta es toda la información que hay porque no hay más. Bueno, lo que está documentado es eso. Bien. La siguiente, de esta sí que hay mucha y buena información, de los propios profesionales, es de cholera de 1865. Hay, como digo, mucha y buena. Bien. Esto es un cuadro de resumen del informe que los propios profesionales médicos hicieron de la epidemia de 1865, en las cuales empieza por hablar de la situación topográfica, de los aciertos atmosféricos que había, no, que había, que es en ese momento, de las medidas que se tomaron, de la época de la invención del cholera epidémico, que fue en el 9 de abril de 1865, las causas a las que se atribuyó la invasión, que fue la llegada a un viajero de Madrid. Aquí, voy a hacer un inciso, bueno, una ampliación de esa información. El gobernador civil, en ese momento, pide información, se extraña, de cómo en Castrucciales, se ha alejado de los núcleos poblacionales, a lo del mar, a ver, cómo era posible, no podía hacerse que ahí se pudiera llegar la evidencia. Entonces, los profesionales contestan, pues es muy sencillo, porque llegó un BG de Madrid a Castrucciales y a los dos días murió de cholera y fue el que, entonces, él explicaba todo esto en una correspondencia pistolar, vamos, una información exhaustiva y hay más información sobre esta. Y esto llegó a estar facilitado por los propios profesionales que están en el archivo de Castrucciales. Las causas a las que se atribuyó su mayor desarrollo fue la temperatura más elevada de la zampanilla. Se partía de la teoría que con el calor las epidemias y los contagios son más fácilmente que con el frío. Todo basándose en las teorías masemáticas, claro. Y por eso dice que la temperatura en grados el mayor saludo de la epidemia fue cuando había 20 grados. Las disposiciones que se adaptaron, prohibición de la clase de frutas y alimentos, impresión general, esto también es decir, parece que es como, bueno, miedo y terror en algunas, evidentemente, porque... Y el periodo de su mayor desarrollo el 21 de septiembre. Bien. Bueno, este cuadro también está hecho, esta está copiado literal del informe de los profesionales, ¿eh? Porque está, es un estudio epidemiológico, pues, que hoy en día era quisiera tenerlo, porque está, por edades, por estado civil, por profesiones, ¿eh? y también por sexos. Bueno, lo he, para, porque una tabla así resulta muy harido leerla, pero lo he desarrollado en gráficas para que se vea más claramente. En esta epidemia, los afectados fueron 151, murieron 20, y se curaron 131. Digamos que esto es el número total. Y eso está desglosado, pues, según el sexo, por decir mal a las mujeres, está claramente, ¿no? Más afectados, y también, es decir, de más amantes. Por la edad, los párvulos, que se decían entonces los niños, Quizá aquí se vea mejor, lo que yo veo. Vamos a fijaros que aquí han fallecido 20, de los cuales 11 eran párvulos, en niños. O sea, más de la mitad, como era lo normal. No así luego vamos a ver en la gripe, no fue así, pero bueno. Eso, no vamos a adelantarlo. Bien, según la edad ya hemos visto, y según su estado civil, ¿eh? Bueno, aquí solteros, pero claro, hay que tener en cuenta que de esos solteros, 11 eran niños. Para que, vamos a ver, para que... Y luego, también, según la profesión, bueno, pues, labores, pues, como sabemos en esta época, las mujeres, pues, trabajaban en casa, ¿no? Bastante trabajadoras, pero vamos, eso era lo que había. Artistas industriales, poner en el campo... Ya digo, todo esto son los datos de esa tabla, que es un momento para evitar a los profesionales. Bien, la epidemia... Otra epidemia que hubo de cólera en 1893. De esta epidemia tan solo hay un informe económico. Además está por capítulos, lo que decíamos antes de las expediciones en Antón, en fin de control, está desglosado, y era la frigorera de 24.000 pesetas de las de entonces, que era todo un capitalazo. Vamos, en aquella época 24.000 pesetas era un porón de dinero. Y, vamos, de esto tan solo tengo este informe. Y, también, bueno, creo un poco que era, en esta epidemia, venía de la localidad regional de Baracaldo, en la provincia de Vizcaya, entonces el consistorio castreño, consciente del peligro de la propagación de esta epidemia, adopta una serie de medidas, teniendo en cuenta, ya viene a decir, del brote de vida que en esta zona de Antón, Setares, Otaña y Simeone, hay una creciente y abundante población minera, y el hacinamiento y la aglomeración es un caldo de cultivo para la rápida y peligrosa dilución de la epidemia. Tan es así que la corporación pide ayuda de medios materiales y económicos al gobernador civil, con las facturas, supongo que pondría en la cara. Bueno, en este brote también se establece, además, una inspección sanitaria para el examen computativo de viajeros, en un edificio situado en Barzamar, donde se efectuarían las fumigaciones y otras medidas, como la de establecer una inspección médica en el pueblo de Antón, al igual que estuvo en 1885. Tan solo cita, no habla de esa epidemia que pasó en Castro. Además, la Junta Municipal de Sanidad acordó una serie de medidas preventivas de vigilancia por el consenso de viajeros. Esta es la información que hay sobre esta epidemia económica, y bueno, que se pusieron los cordones, no habla de cuántos afectados hubo ni más, o sea que nos limitamos a lo que tenemos documentado. Evidentemente. Bueno, y ahora, en un momento, vamos a aclarar un poco de la ranta. Bien, vamos a hablar de la epidemia de gripe, cómo afectó en castudiales. Pero, sí que me permití que haga un poquitido de introducción en cuanto a la epidemia de gripe en sí. Y luego aplicarla, lo que pasa con castudiales. Bueno, la más llamada gripe española, yo creo que, por lo menos español, sabemos que no. Fue la más llamada española porque... Pero bueno, no vamos a entrar a eso. Entonces, los aliados de la Primera Guerra Mundial la llamaron gripe española porque la pandemia, a pesar de que fue una pandemia, como se me indica, pero debido al transcurso de la Primera Guerra Mundial se censuraba la correspondencia, y solo se hablaba en España, por lo menos públicamente, de la gripe. Y de ahí empezó a decirse la gripe española. Pero era un tema de los... Para no desmoralizar a las tropas, los ejércitos combatientes, pues lo censuraban y solo se hablaba de la gripe en España. Entonces, ese es el origen de que se llamase española. Y sigue llamándose española, pero bueno, este nombre es el San Benito, vamos a ver, como tantas cosas, ¿no? Bien. El 2 de junio, el coronal de Times, en Madrid, se hizo eco de la epidemia por primera vez, empleó el nombre de gripe española. Le empecé en tu bolsillo y se probó como el virus, muy rápidamente. Entonces, en agosto, el prestigioso Journal of the American Medical Association, pues dedicó su número al Spanish Influencer. Bien. Debajo está la fuente donde yo me baso. Bien. Sin embargo, cuando se produjo la epidemia, no se sabía cuál era el calfante. De hecho, hay un caso de que también se recojan a las aguas. Incluso se pensaba también que los alemanes habían establecido una carga meteorológica. No se conoció el virus hasta 1933, 15 años después. Bien. No se aisló. Y se denominó el virus A. Hace unos años, se analizaron muestras del tejido pulmonar, son muertos por la gripe, y los analistas moleculares demostraron que el virus era el famoso AAH1N1, que hace unos años tuvo el pánico y se vacunó con la gripe famosa. Y también, bueno, no lo he puesto aquí, pero sí, se ha conseguido reconstruir el virus a lo que se llama una genética inversa, es decir, con tejidos de los Inuis, estos nativos del Ártico. Y entonces, a través de eso y de ADN de un soldado muerto, se ha reconstruido el virus, que es esta imagen que hay aquí, este es el famoso virus AAH1N1. Bien. Como decía antes, la pandemia brotó, bueno, ya está prácticamente fuera de toda duda, en uno de los campamentos del ejército norteamericano, y de ahí, con el fujor de tropas, esta fue la primera onda expansiva. Fue al resto de Europa, o sea, digamos que se repartió a ambos lados del arco. Y la segunda, pues fue un camino casi inverso, ¿no? De rebote, dijéramos. La segunda onda epidémica es la que realmente causó la mortandad tan terrible, porque estamos hablando, que hoy en día se habla de que murieron entre 50 y 100 millones. La cifra es muy variable, luego podemos discutirlo si queréis, porque depende de los registros que se hacían. Incluso hay algunos registros que no hay ni registros, por lo cual, o sea, posiblemente sean más de 50 millones. Pero bueno, está en ese arco que, o sea, que fue una epidemia, vamos, mortal, vamos a ir luego. Estoy aquí, estoy aquí estas teográficas comparativas para hacernos un poco idea de la violencia valga la redundancia de este virus. Porque, por ejemplo, la peste negra que transcurrió en el siglo XIV, en 40 años, murieron 100 millones. A un ritmo de 34.000 muertos por semana. El virus del SIDA, hasta ahora, estas son cifras de 2017, han matado, bueno, han muerto 40 millones. A un ritmo de 22.000 muertos por semana. Pero, nos fijamos aquí, que prácticamente en cuatro meses, porque aunque estamos hablando de un periodo de un año, realmente, la segunda onda de la epidemia, que fue en el otoño, en septiembre, ahora lo vamos a ver, septiembre, octubre y noviembre, vamos, los tres últimos meses del 1918, era un ritmo de 2 millones por semana. Y estamos hablando de que fue un patente de 50 y 100 millones. O sea, estamos hablando de una tragedia, una atentica tragedia. Bien, y lo que comentaba antes, normalmente, en las epidemias, los más afectados son los niños y los ancianos. Es decir, que son los más afectados, generalmente, pues en los grupos más débiles. Pero, en esta epidemia, curiosamente, esta curva que pasa aquí en línea continua, veis aquí en las edades entre los 15 y 50 y 45 años, ha afectado mucho más a gente joven en edades medianas de la vida, entre los 15 y 20 y 40 años. Y eso fue una constante, como vamos a ver, porque en caso también ocurrió y ocurrió en todo el mundo así. Y lo que decía antes, la mayor parte de las muertes se produjeron en estos meses, octubre y noviembre. Tanto en Nueva York como en Londres, París, Berlín, y en España pasa igual y en Castor igual. En eso sí coinciden. Que fue, prácticamente, casi en tres meses, no han llegado ni a tres meses, murió tanta gente. O sea, fue una cosa terrible. Bien, en España, y luego ya pasamos a Cantabria y a Castor. La primera onda epidémica entró por Portugal y prácticamente no tocó el norte de España y afectó, digamos, la mitad, como podemos decir. Porque aquí, prácticamente, es casi casi inapreciable. En los países que no hubo nada, en Galicia tampoco, pero prácticamente el norte no afectó casi nada. Esta primera epidemia fue en la primavera de 1918, hasta abril-mayo, más o menos. La segunda onda epidemia, que fue la que realmente produjo tanta mortandad, entró por el norte y afectó, ¿no? Fijaros, una mortandad terrible. Y fue la que más muerto es causó la segunda. Ahora vamos a ver un poco más detalladamente. Luego en la tercera, ya bajó bastante la virulencia. Ya afectó bastante menos. Alrededor del centro de Madrid ya estaban inmunizados porque fue una de las personas afectadas. creaban anticuerpos y cuando vino esa tercera onda, aquí apenas afectó y, sin embargo, afectó alrededor donde no había afectado antes. Ya tenían anticuerpos. Por eso hay que vacunarse, ¿eh? Hay que vacunarse la virulencia. Aquí hay que no se ha vacunado, que se vacune. De formación profesional, por mi parte. Bien. Vamos a ir ya concretando. Bueno. Una de las teorías que entró en Madrid fue que, bueno, por el ferrocarril, ¿eh? Tantas cosas. Por el ferrocarril, para Manolo. También la virulina. Bien. Entró. Parecen unos viajeros, ¿eh? Que llegaron a Madrid. Entonces, el país vecino francés, o sea, la Francia ha contratado a trabajadores temporales porque no tenían jóvenes para el campo y se tenían para España a las fiestas del verano, acontecimientos como las fiestas del inicio, a favor tienen el contagio y despertarse. Bien. Vamos a ver ya lo que ocurre aquí. El área montaña se hace eco, que ya lleva a su entender la epidemia de gripe, que afecta a la mayor parte del país. Bueno, aquí habla de 20 millones. Uf, claro, esto está ya se ha revisado. Y las últimas revisiones son de 2014, 2015. Y ya hablamos ya de los 50 millones. Aquí se habla de 20 millones al principio. El doctor Manés también, el propio gobierno español también trabajaba las cifras, ¿eh? No daba todas las que realmente eran, a pesar de que sigan publicadas. Bien. En Cantabria. Los primeros casos documentados de gripe se produjeron en Cantabria, en la vía de Comillas, entre el 20 y el 25 de septiembre. Y ahora os voy a dar unos datos. Concretamente en el seminario. Les traje unos seminaristas provenientes de Burgos que acudieron allí a cruzar estudios. Bueno, esto que venía en el diario Cantabria, de esta fecha, yo he estado en el registro, yo me he documentado, porque estoy haciendo un trabajo también de afectación, en Cantabria, de la RIP-18, yo me he estado documentando en los registros civiles, que es donde realmente está el libro de funciones, donde está el diagnóstico, que es lo que está documentado, que es lo que realmente puedes exponer. Efectivamente, en Comillas, en los primeros días de octubre, murieron tres seminaristas. Además, no en todos los libros de registro de funciones tienen la profesión. A veces falla. Pero en este caso, está puesto además, y de hasta dónde venían. Es decir, que en los primeros días de octubre, fallecieron, en el seminario de Comillas, tres seminaristas, y, a día de hoy, está establecido que la RIP-18 en Cantabria entró, por comillas, procedente, como digo, de esta minería. Y, efectivamente, yo esto lo había leído del periódico, quise constatar que, efectivamente, hay. Pero, también tengo que decir que el primer fallecimiento en castro de la RIP-17 era del 27 de septiembre. Lo debe ocurrir mucho, el virus. Porque, sí, porque el 27 de septiembre tengo yo registrado el primer muerto por Vipen en castro. El 27 de septiembre. Con lo cual, estamos hablando de que, si entre estas fechas entró, ocurrió bastante. Aunque ya digo que los seminaristas que vienen y figuran en el registro son del 3 de octubre, también. Unos días, más o menos. Bien. Según el CAR, en la provincia de Santander murieron 2.889, de las cuales, 482 eran de la capital de Santander. Bien. En castro de Riales, con una población de 12.000 habitantes, en ese momento, fueron 4.051 los afectados. O sea, afectó a la tercera parte de la población. Que ya es una afectación importante. Una tercera parte de la población es una afectación muy importante. Y de los que fallecieron, por ciento de la población. Y eso está también la fuente de información del registro civil de castro de Riales. Que viene de diagnóstico. Luego, si queréis, podemos comentar por qué las cifras bailan tanto a veces. Luego podemos comentarlo. Bien. Este es el informe que hicieron los propios profesionales. Si bien yo, luego me he documentado en el número de fallecidos y con su diagnóstico. Pero este es el informe que los propios profesionales, en su momento, hicieron a la expresión de sanidad. ¿Ven? Esto está recogido, como digo, también en el archivo de la Universidad de Castro de Riales. Un documento. Y esto está tomado. Esas cifras son, como digo, de los propios profesionales que emitieron. Como vemos aquí, los afectados fueron 4.051. Y fijaos que la mitad estaban en los barrios mineros. La mitad de los afectados. Claramente. Bien. Y aquí vemos también, como distribuido por pedanías. Si sumamos los porcentajes de Otaña, Cetares, Antón, Mioño. Nos sale, justamente, casi, vamos, casi no. La mitad de los afectados estaban en esos barrios. Lo que comentábamos antes. Bien. Y esto es por diagnóstico. Y luego podemos discutir por qué hay, a veces, hay disparidad de cifras. ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues, yo aquí he recogido los que expresamente tienen en el registro o gripe o bronconomonía gripal. Es decir, los que tienen ya la ha pedido gripal. ¿Por qué? Porque hay, a veces recoges las causas de muerte y ves, neumonía gripal. Neumonía sin apellido. A ver, no es disparatado decir que puede haber sido por la gripe, pero al no costar, evidentemente, no se pone. Pero, en algunos sitios, en algunos investigadores han añadido complicaciones respiratorias por la gripe. Pero si nos limitamos a lo que está documentado, que yo, por lo menos yo, que te lo tengo, tan solo, yo he contabilizado aquellos que expresamente ponen o gripe o neumonía gripal, es decir, los que tengan el apellido. No es descabellado poderlo sumar, porque si un día mueren 5 o 6 de esos 6, 3 pone gripal y los otros pone neumonía, bueno, pues, no sería descabellado apuntarlos. Por eso digo que a veces hay disparidad de cifras. Veréis en algunos sitios. Pero vamos, yo llevo ese criterio que me parece que es el más serio. Otras complicaciones cifrales eran enteritis gripal, meningitis gripal, que venían unas cuantas, que tenían el apellido gripal. En total, 112, como decía. Lo que decíamos antes, en octubre, fijaros, la cantidad de mortales de cifras, de 112, pues prácticamente casi entre octubre y nueve, sobre todo octubre, bueno, bueno, porque ya en el 19, hay uno o dos, pero en el 19 prácticamente no hubo afectación. Y luego esto, por la edad de lo que decíamos antes, fijaros que aquí, empieza a haber un pico justo en las edades que decíamos antes. Las edades medias y los niños. Cosa que habitualmente las epidemias ocurren en lo momentáneo. Según eso, son más afectadas las mujeres. Y, según la profesión, igual que decíamos antes en las otras epidemias. Jornaleros, también bastantes. Los jornaleros aquí podemos contar, mineros, no ponen expresamente mineros, pero vamos, jornaleros, jornaleras en lo que era. Bien. Y estos son un estado civil, solteros, casados, gridos. Bien, medidas terapéuticas. Bueno, aquí, desgraciadamente, no había medidas terapéuticas, como tampoco es que las haya ahora específicas, porque para el virus es la prevención. Bueno, en estos casos que estamos hablando en esta época, pues evidentemente con las condiciones que había de vida, higiénicas, de alimentación, pues claro, una epidemia de este tipo. Bien, pues realmente no había medidas sintomáticas, como también ahora en una gripe normal, pues también se usaba. Pero si eso le sumas las condiciones higiénicas que hemos comentado, bien, se usaban esos sudoríficos, antipiéticos, tónicos, excitantes, baños colgantes, irritantes. Entonces, la rara Academia de Medicina, en respuesta a la demanda del Ministro de la Revolución de este año, de 29 de octubre, sobre tratamientos considerados por dicha institución como eficaces contra la gripe, contesta a la Academia diciendo, bueno, pues que son sales de quinina, ópios, yodo, digital, acetato, carbonato, todos tratamientos sintomáticos, antipirina, aspirinas, piravillones, patirina, todo tratamientos sintomáticos. No había otra cosa. Bien, otra de las hipótesis que ha circulado para ello, por la que está un poco controvertida, es que muchas muertes por ahí se podían atribuir a la intoxicación para aspirina. En aquella época, las autoridades médicas recomendaban altas dosis de este medicamento, hasta 30 gramos diarios. O sea, una aspirina, no, son 500 miligramos, es decir, que estamos usando 60 pastillas de aspirina. Bien, entonces, a ver, perdón. Entonces, actualmente se considera que 4 gramos, bueno, ya hasta alta. Las altas dosis de aspirina pueden provocar muchos de los síntomas de pandemias, incluido las hemorragias. Pero, a mí está controvertido porque también en algunos sitios donde no era posible adquirir la aspirina, pues se morían igual. Por eso está controvertido, son teorías comunes. Cuando no hay una causa cierta de alguna cosa, teorías hay muchas. Y todas, y ninguna son ciertas y todas pueden ser verdaderas. Y bueno, yo estoy ya concluyendo. Sí que me quería comentar nada más un poco la repercusión social que tuvo la epidemia en Castro. Y con esto ya termino. Me parece importante subrayar las consecuencias sociales porque realmente es lo que... Bien. Las autoridades municipales y sanitarias se ven desbordadas por la magnitud y rapidez de la propagación de la epidemia y sin remedios eficaces para paliar los efectos de la misma. Y siguen achacándose en parte esta preocupante situación a las malas condiciones higiénicas, al hacinamiento y a las deficientes condiciones de vida de ciertos sectores de la población, como es el caso de los pueblos almineros, como habíamos dicho, y los marineros. Los alcaldes pedaños del barrio de Setales, donde se ubicaba uno de los yacimientos mineros y el poblado construido alrededor de dicho yacimiento, Talledo y Antón, hacen un dramático llamamiento y manifiestan al de Setales, alcalde, que había en ese momento, 2 de octubre de 1918, 130 atacados y tres defunciones. Aduce que está todo el barrio infeccionado y achaca también la penuria de sus habitantes y las malas condiciones higiénicas y de hacinamiento de sus inquilinos, ya que relata que hay dos y tres en cada cama sin alimentación, sin embargo, no tienen los medios mínimos necesarios para poder combatir la epidemia y solicita más personal, pues los pocos que no están enfermos son totalmente insuficientes y además demanda, entre otros recursos, dinero para los cuantiosos gastos que suponen la epidemia, ropa, agua y según prescripción facultativa, lo que decíamos antes, hace falta una alimentación especial de cablos, café con leche, té, coñac. Por tanto, ante esta angustiosa situación rueda encarecidamente al Ayuntamiento de Castello que habilite lo necesario para liberar tal. También en esta línea, el alcalde de Barrio de Talledo, cercano a Setales, manda una carta a la Junta Municipal de Sanidad de Castro en la que, tras poner en conocimiento que en aquel barrio hay 27 enfermos de gripe, uno de ellos gravísimo, añade que es de absoluta necesidad el vial material que en esta época se estimaba era eficaz para paliar y cortar la propagación de la epidemia, como eran 3 litros de ácido fénico, boludo de cal y disolución de sublimado al 2x1000 con objeto de proceder a desinfección de retretes locales y rurales. Todavía sigamos con la teoría miasmática que decíamos antes. Y también hay otra carta del alcalde Pedrano de Duntón que en el pueblo existen 90 afectados y que además, en este caso, la falta de facultativo en dicha pedanía, pues el que estaba ejerciendo en ese momento era titular de la vecina población vizcaína de Somorostro, por lo que lo deja por tener que atender la epidemia a Somorostro del que era titular. Con lo cual, continúa el alcalde haciendo un llamamiento a la Junta Municipal de Sanidad pidiendo urgente necesidad de la asistencia facultativa. En la prensa local se sigue recogiendo que la causa principal, según creencia general popular, que los contagios de la gripe son las aguas contaminadas. Seguimos con la teoría. Y así, en el pueblo de Islares, distante de unos escasos kilómetros de Castro, se hallan todos los vecinos afectados y achacan a las aguas el origen de la epidemia. Y ya termino de añadir que esta epidemia de la gripe causó un gran impacto, no ya desde el punto de vista sanitario, sino también social, pues varias cartas y documentos de personas castreñas residentes fuera de la guía enviaron donativos para superar los gastos que produjo la cita de la epidemia. Concretamente hay uno, un documento que se conserva en el archivo municipal, en el que se cuenta que el hospital cuenta con una recepción de 500 pesetas como socorro para los gastos ocasionados por la epidemia, en el que estaban 136 asilados y que produjeron 4. El hospital, el que conocemos ahora, porque casualmente el hospital que hoy conocemos que está en la entrada de castellanos, que todos lo conocéis, se inauguró en mayo de 1918, casualmente. Porque es más, el año pasado hizo 100 años de su construcción. O sea, que digamos que... Más... Más... Porque había otro que estaba a las afueras, por la carretera antigua de Igloa estaba a las afueras, de San Nicolás y de San Lázaro, que era como la jala y demás. Pero casualmente, en mayo de 1918, se inauguró el hospital que hoy conocemos. Bueno, que hoy ya no es hospital, que es así. Y bueno, y así mismo la compañía minera de sectares, habilitó altruistamente dos espacios dentro del hospital minero, que había un hospital minero en Santa Caballos, uno para los mineros atacados y otro para las mujeres de la zona afectadas por la gripe. Bien, yo... Bueno, esto es un estudio que está haciendo... No, no está completo. Falta todavía la afectación irregular de Cantabria, de la... Es un estudio que estoy haciendo para la Universidad de Cantabria, que está todavía completo, me faltan todavía poblaciones, no voy hasta la 102, pero sí una muestra representativa. Como veis, muy dispares la afectación. Estamos... O sea, de Nampuero, 45, y Santoña, con el doble habitante, 26. O sea, era una afectación muy... En fin, eso ya... Será cuestión de otra... Otra charla, si acaso. Bueno, pues después de haber oído esta documentada y... y también un poco sobrecogedora en la conferencia, como siempre establecemos un turno para preguntas, comentarios... Benito, ¿quiere decir algo? Bueno, es que cuando aquella no existía, la vacuna de la región existía cuando había. O sea, que trabajaban... O digo, ya... El único tratamiento para el PSOE, pero antiguo, no había. No había vacuna que había, era para el cólera y para la viola. 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 La vacuna de la viola se descubrió en el final del siglo XVIII, en 1780... Sí, en el final del siglo XVIII. Final. Final del siglo XVIII se descubrió. Y la famosa expedición de Valmis, la que hay en el libro, fue en 1802, en el tiempo de Carlos IV, que llevó la vacuna, y lo se llama, había una película y todo. Sí. Y la vacuna del colega, que es Juan Ferran, pero ya fue en el siglo XVIII. No, no había. La vacuna de Víctor. A ver, tenemos... María, Rosa... No hay algún otro. A ver. Quiero preguntar, bueno. Sí. Enhorabuena, que ha sido muy bueno. Supongo que existiría todavía la costumbre también de bajar los cadáveres a los portales, ¿no? Y de exponerlos allí. Que no sé hasta cuándo duraría, entonces. No. Lo que había incluso, hubo hasta motines en el... en el... en el... en el... en Castro, he registrado, pues en las tratas del ayuntamiento había motines, porque, por ejemplo, los... por ejemplo, los apestados de cólera, tenían que llevarlos por la noche, al cementerio. porque... por el día, como... bueno, había motines. O sea, que... sí, 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 que los bajaban, pero los teníamos... por la noche, por ejemplo. Por el día, había motín al campo. ¿Hasta cuándo duró esta costumbre, más o menos? Bueno, pues, que yo sepa, cuando... ya, a principios del siglo XIX, ya estaban imponiéndose las teorías microbiológicas, las cuales ya no... a pesar de que vemos que aquí, todavía seguían con las biomáticas de las aguas y demás, pero ya estaban imponiéndose las teorías microbiológicas, incluso los médicos ya recomendaban, incluso también pidieron esto de desinfección, o sea, ya estaban imponiéndose las teorías microbiológicas, o sea, estamos hablando de los 1910, 1920, en las que ya se estaban imponiendo las teorías, las que habían imponido, que es... el bichito, el microbio, la bacteria, el virus, pero... digamos que... sí, por decirlo... Sí, muchas gracias. Una curiosidad. En todas las epidemias, incluso se sigue cumpliendo ahora, la población más afectada son los niños y los ancianos. Sin embargo aquí, estamos viendo la población de entre 20 y 40 años, como pico, es que no se puede atribuir a la guerra, porque nosotros no estábamos en guerra. No, y además es que... es lo que te iba a decir, que en... en todos los registros que yo he hecho, en los que viene la profesión, que no en todos, nada hablan de militares, es decir, que eran o a mar de casa, o jornaleros... Sí. Efectivamente. Realmente no se sabe, es que... la primera epidemia era... esta... vamos, esta pandemia del 18, es bastante atípica, cuanto a su comportamiento, porque realmente... eh... no se sabe realmente cuándo mutó, se cree que... vamos, en la primera onda epidémica, que fue en la primavera del 18, al luego rebotar otra vez, se piensa que mutó, y por eso fue tan virulento, porque la primera onda no fue tan virulenta, la primera onda, que fue en la primavera. después, en la segunda onda, que fue ya a partir de septiembre, en otoño, de ese mismo año, se piensa que mutó, y por eso se hizo tan virulento, y... tampoco se sabe por qué, precisamente, afectaba a la gente joven, entre los 20 y 40. que no ha habido una explicación médica... No, no, es que no, es que no, es que mutó, y que... esa mutación, implicaba, incluía, que afectaba a los más jóvenes, que los que se supone, que... hoy en día, sí que afectan a los más jóvenes, pero es porque no se vacunan, ¿Entiendes? Hoy en día sí, pero la gente joven normalmente no se vacunan. Entonces, cuando veis a esta virulenta, gente joven, también gente mayor, sobre todo la gente joven, pero ya eso es porque ya se vacunan, claro, el resto, niños, sobre todo los mayores, los que ya somos, nos llaman mayores, eh, nos vacunamos, entonces, pues afecta mejor, pero bueno, eso ya, pero no, no hay una explicación, porque es que además, como digo, bueno, ahora os he enseñado ahí, la afectación en Cantabria, por ejemplo, que se puede extrapolar a otras, a otras poblaciones, en Asturias, por ejemplo, afectó al doble población que en Cantabria, cuatro mil y pico, murieron, en Asturias. En Vizcaya, por ejemplo, con más del doble población que en Cantabria, afectó menos que aquí, pueden ser las condiciones sociales y químicas, eh, en poblaciones, por ejemplo, con una población de mil habitantes, murieron treinta, en Cabezón, con el triple de habitantes, que también está en el interior, murieron nueve, y eso, lo tengo ya registrado en el general. Y las condiciones, más o menos, son parecidas, en Ampuero, en Murilo, cuarenta y cinco, y en Santoña, con doble población, veintiséis. O sea, que, era típico, en todo ello. Luis. Sí, una cosa, gracias por la charla. Eh, ¿cuántos médicos podía haber en Castro Deales, en ese momento? Eh, pues había, dos, en Castro, Castro Urbano. Eh, en Mioña había otro, y luego, en Montón, como habéis visto, estaba, como era la plaza de Desamorosto. Tenía que haber, de hecho, por esos años, o en los años veinte, yo tengo registrado en la investigación que hice, ya se estaba pidiendo, incluso, los vecinos, que pudiera haber una plaza. O sea, digamos, cuatro, dos, hablo de médicos titulares, públicos, que también, había un médico privado, pero no está registrado, no, pero vamos, eh, titulares que se llamaba entonces, había dos en Castro, Castro Urbano, otro en Mioño, otro, perdón, otro en Sámano, cuatro, y luego, Antón era, pues, no era titular, la titular era el Mioño, lo que pasa que a veces, se iba, se acumulaba y se dirigía a Antón, éramos, titulares cuatro. Así es. Y luego, por ejemplo, hablando de, hubo médicos que murieron en la epidemia, en Laredo, murió el médico, además, tiene una calle ahí, el doctor de la dehesa, murió en la epidemia de Arte, ya se murió en la epidemia de Arte, en Polaciones también, murió el médico en la epidemia. Y, ya por curiosidad, ¿crees entender cuántos médicos podía haber en ese momento? Tomás, lo vemos. No sé, no tengo esa información, no tengo esa información, pero, normalmente, el ratio andaba, entre mil, entre mil, alrededor de dos mil habitantes, ya tiene que haber uno. Cada dos mil había uno. Entre mil y dos mil, sí. Y, y las que bajasen, o bien se acumulaban con otras poblaciones, para hacer un partido médico, de todas maneras, no siempre se cumplía ese ratio, porque, si el pueblo estaba muy distante, pues, se ponía, porque, claro, tiene, ojalá, el terriso. Tengo un ejemplo. Tiene que haber alguien que lo tenga, porque son cuatro habitantes, están alejados, tampoco lo puede dejar así. Y, vamos, ese es el ratio. Lo que pasa es que, a veces, que si no tenían suficientes, juntaban varios, varios ayuntamientos, o varias pedanías, para poder tener, el número de habitantes suficientes, para poder, reclamar una titular. Gracias. Oye, que me ha parecido que, en los cuadros de, de afectados por profesiones, no aparecen pescadores, nunca, ¿no? No, hablan jornaleros, que es lo que hablamos. Ahí están quietos todos. Es que, es que, es que, de todas maneras, sabes que pasa que, no en todas las, las, en todos los registros, de recibir, te viene la profesión, te viene el jornalero. El jornalero, que se llama que sea minero, puede ser un pescador, también. De todas maneras, sabes que pasa también, que, en Castro al menos, los, en los cuadros de pescadores, tenías un médico. Y, no hay, o sea, se destruyeron. Yo, estuve investigado, Ramón, es un hombre que han investigado mucho, sobre, vamos, se ha escrito, en fin, han investigado mucho, y bien además, sobre temas pescadores, lo estoy hablando con él, y con alguno más, y no hay, no hay documentación, sobre los pescadores, porque ya digo, tenían sus médicos, y por tanto, también tendrían, en teoría, su registro, aparte. Pero vamos, los jornaleros, incluimos ahí, mineros y marineros, aunque ya digo, no en todos los registros, viene la profesión, digamos. Pero, posiblemente, hay más, porque estamos hablando de una población, que el 75% de la población, a mediados del siglo XIX, eran pescadores, de lo que hablamos, tiene sus médicos, y la confedadía pescador, y contratada a sus médicos, pero no hay datos, como pasan muchos archivos, que los que habéis investigado mucho, sabéis, los archivos sabéis, de los papeles viejos, y sabéis, dónde van. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más, volvemos a dar las gracias, muy, efusivamente, a nuestro compañero, y...